La seguridad es un propósito que nos convoca a todos, es un propósito superior, en donde todos ponemos. Entonces hemos logrado aumentar la cobertura del servicio de videovigilancia en la ciudad. En este momento tenemos cerca de 8600 cámaras conectadas al sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones de Bogotá, nuestro C4. Con los recursos de los bogotanos, estamos apoyando la formación de los nuevos policías que van a entrar a prestar su servicio. Y hoy tuve la oportunidad de participar en la rendición de cuentas. Es un gran espacio y además exponer algunos casos puntuales que nos interesa que conozcan y que puedan tomar las medidas correctivas necesarias. Me pareció muy bueno, muy bueno la charla porque hablaron que implementaron la seguridad aquí en Bogotá, 1500 policías. Hablaron de cámaras de seguridad también y eso es muy bueno para nosotros los ciudadanos. Me interé que hay en Suba dos casas de la justicia. Quiero también especialmente aquí agradecerle a la comunidad de Suba por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes contándoles lo que hacemos. También gracias por interesarse y por llamarnos la atención respecto de las cosas que tenemos que mejorar. ¡Gracias!